Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Fonte, esto es Plano Espectacular, me da muchísimo gusto recibir a mi amigo, mi ángel, mi maestro, Massimo Neri, quirólogo. Hola, Massimo, qué bueno que estás en San Luis. Feliz de estar en San Luis, feliz de estar contigo. ¿Cómo les va? Cuéntame, hoy estamos justo hablando, en febrero es como el mes del amor, por una cuestión comercial del 14 de febrero, pero ¿están las lineas que nos marcan el amor en la mano también? El amor sí, por supuesto, hay muchos amores, muchos, el amor de pareja, el amor de hermanos, el amor de padres e hijos, hay muchos tipos de amor, aquí lo importante es destacar uno de esos muchos tipos, el amor a uno mismo. El más importante. El más importante, el fundamental, el amor a uno mismo es el esqueleto de quienes somos, es lo que nos va a sostener siempre, siempre. Hay un otro maestro mío, sin agraviar, obviamente, tú eres el maestro de maestros, decía, ¿cómo le vas a pedir fuego a una chimenea? Digo, como si no la has encendido, se cuenta, entonces no puedes dar amor si no tienes tu amor para ti. Era como una paradoja de la chimenea apagada, bueno, cuando la enciendes entonces va a dar calor. Igual, si no tienes amor para ti, ¿cómo das a los demás? No podemos dar lo que no tenemos. Y lo fundamental aquí, mira, antes de empezar esta entrevista, yo te comentaba, Este mes, particularmente han llegado a mi consulta, hombres y mujeres por igual, todos padeciendo de amor. ¿De amor de pareja o de qué amor? De amor. Ellos asumen que es amor de pareja. Resulta que a medida que avanzamos en la consulta, descubrimos que lo que nos falta es amor por nosotros mismos. Porque además tenemos la enorme convicción, deformada además, de que el otro debe amarnos como nosotros amamos. Error. O como queremos que nos amemos. Por supuesto. Eso, ¿qué crees? Nunca va a pasar. Nunca. Porque para amarnos como queremos y como nosotros lo haríamos, tendríamos que enamorarnos de nosotros mismos. ¿Te das cuenta cómo todo llega al mismo punto? ¿Cuánto me amo? Valdría mucho la pena hoy detenernos a pensar en esto. ¿Cuánto me amo? Y entonces, ¿cuánto deja de importarme si los demás me aman o no? Seguro me van a amar. Porque todos amamos aquello grandioso, aquello que nos hace sentir cómodos, aquello que es luminoso. Entonces, si empezamos a darnos amor, atención, confianza, vamos a lograr que otros nos miren y digan, ¡guau! Y nos amen. Oye, hay un dedo incluso que marca el amor por nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Desde luego que sí. El dedo cordial. El dedo del centro de nuestra mano. Bueno, ¿cuánto lo lastimamos? ¿Cuánto lo adornamos? ¿Cuánto lo pellizcamos? ¿Cuánto lo mordemos? ¿Cuánto todo? Vamos a fijarnos y vamos a descubrir qué tanto nos comprometemos hoy con Máximo, Ana con Ana Fonte. ¿Y cuánto decidimos darnos de amor? Ese es el gran punto. Si tú le preguntas a la gran mayoría de personas, tienen terror de estar solos. No es terror a estar solos, es terror estar con nosotros mismos. Y entonces, cuando estamos solos, por ende con nosotros, nos damos cuenta que tenemos todavía mucho que darnos, mucho que nos hemos dado en exceso, el permiso a ser infelices, es lo que más nos damos, el permiso a pasarla mal, a depender del otro, a esperar de otro lo que tendría que esperar de mí, para conmigo. Entonces, este mes que es 14 de febrero, ya estamos casi al final, pero vamos a empezar a regalarnos cinco minutos todos los días. Cinco, para estar con una taza de café, una taza de té, un vaso de refresco, un vaso de agua de limón, lo que queramos con nosotros. Y reflexionar, ¿cuánto me estoy amando? ¿Cuánto me respeto al hacer lo que me gusta hacer? ¿Cuánto me respeto al estar con quien quiero estar? Porque a veces estamos, porque no queremos estar con nosotros. Entonces, sobre todo las señoras, las señoras que son amas de casa, que dejen tantito el sartén, de verdad. Oye, ¿nos serviría un espejo o es demasiado? Nos serviría un espejo, claro, no nos va a gustar, no nos va a gustar, pero vamos a empezar. Mira, este es un ejercicio fabuloso que nos dice cuánto terror nos tenemos a nosotros mismos. Vamos a comprar un espejo de cuerpo entero, intentemos observarnos tres minutos completamente desnudos y observarnos en su totalidad. Y nos vamos a encontrar. Tengo chueco aquí, tengo más de acá, tengo chueco y parado allá, me falta aquí. Y no, somos únicos. No, al revés, esto que bien está. Claro, ver lo extraordinarios que somos, simplemente extraordinarios, no existe nadie como nosotros. Entonces, eso nos vuelve únicos, entonces nos vuelve fabulosos y dignos de amor. Esto es lo importante, hagámoslo, mes del amor, febrero, ok, empecemos por terminar este mes con tantito más amor y respeto por quien soy, por lo que tengo, no por lo que me falta, porque siempre miramos que nos falta. Vamos a aprender en este final de febrero a apreciar lo que sí tenemos, a nosotros. Qué maravilla, muchísimas gracias, Massimo Neri, gracias por estar aquí en San Luis Potosí, enseñarnos a tus alumnos, vamos a tratar ahora el tema de las líneas básicas de la mano, muchísimas gracias. Y bueno, pues citas abiertas siempre con Alfonso, gracias. Siempre, siempre es un honor estar con alguien tan bello como tú, gracias, gracias. Gracias a ti. Yo soy Ana Fonte, esto fue Plano Espectacular. Gracias.